Fuera Correa, Fuera Correa, por inecto y mentiroso, divisionista, prepotente y abusivo. Es un tirano, estúpido y farsante, lleno de odio, revanchista y prejuicioso, muy arrogante, presumido y vanidoso. Es un psicópata, soberbio, acomplejado, un ven de paz, de achantaquista y mentiroso. Fuera Correa, Fuera Correa, Fuera Correa, cansado estamos de mentira.